¡Suscríbete al canal! Entonces yo dije, no, esta es otra, Vivales igual que todas. Nunca le contestaba ni nada por internet, ¿no? Entonces me metí a su perfil y empecé a ver fotos. Y en una foto vi a uno de mis nietos, se llama Sean, Juan Pablo, y me quedé helado, idéntico a Coco, a mi hijo, pero idéntico, como dos botas de agua. Y le llamé a mi mujer, le digo, ven a ver esto. Y dice, ay, Coco. Le digo, es Coco. Entonces ahí empecé, me quedé pensando, ¿será o no será esta mujer mi hija? Y le hablé por teléfono, le dije que si quería hacerse el ADN, se fuera a México. En ese entonces se fue, hizo el ADN y salió positivo. O sea, de ahí supe que ya era mi hija. Después tuve una fecha, precisamente por estas fechas, en Los Ángeles cantando. Y ella vive cerca de San Diego. Le dije, ¿qué te parece que ahora que voy a Los Ángeles nos vemos ahí y nos conocemos? Y estuve con ellos y muy padre, ¿no? Cenamos, vieron el show. Nos la pasamos muy padre, la conocí, por fin, después de 55, 53 años. Y pues, diario platicamos un poquito por WhatsApp, por internet. ¿Pero cómo conoció a Alberto Vázquez a la madre de su hija? Uy, la conocí hace, ¿qué te voy a decir? En 1960 y tanto, 64, 63, por ahí. Sí, salimos un tiempo de chavo, con tallo chavo, pero no fue gran cosa realmente. No quiero aparecer grosero con tu mienta, pero con mi hija. Pero yo estaba casado ya con Mónica. Y entonces, pues, eso no podía ser, eso fue realmente un romance que me gustó, muy bonita. Su hija ya está totalmente integrada a la familia Vázquez. De hecho, tiene una excelente relación con su hermano Arturo. Arturo lo conoció primero, pero a Rocío, mi hija, la conocí ahora en Los Ángeles cuando fuimos. Y a mi hija Mónica, fue a verla hasta Francia. Y entonces, pues, conoce a todos, ¿no? A Daniela también. O sea que, si somos familia, somos familia. Y eso lo aceptan mis hijas, porque están educadas a eso. Desde su confinamiento en Torreón, Alberto Vázquez acaba de lanzar una nueva versión del tema Gente que ama, dedicado al personal sanitario que enfrenta en primera línea al coronavirus. Le haces un homenaje a toda esa gente, realmente, que es la que da al frente, la que va al frente en la batalla, que es tanto enfermeras, médicos, camilleros, toda la gente, enfermeras, toda esa gente tan divina que da la vida por uno. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?